¿Qué es la estructura de sobres para lo que será la sistematización de Calle Sarmiento? Efectivamente, en algunos momentos se van a abrir los sobres, como bien decías, del proyecto que tenemos en el marco de la unificación de todos los ingresos a la ciudad, que es un plan que está dentro de la Secretaría y que tiene que ver con la cuestión urbana, por el cual se va a hacer una intervención muy importante de 7.186.300 pesos que es el presupuesto oficial, a los fines de la ampliación, sistematización, incorporación de semaforización sobre la ruta 38 avenida Sarmiento, entre los kilómetros 14 y 15, para que se ubique la gente donde está la estación de servicio en Villa del Lago, aproximadamente en ese sector, pasando el Puente Negro. Así que, bueno, muy conformes porque tenemos un plan, nosotros, que viene avanzando desde hace mucho tiempo, que ha sido motivo, además, de muchas solicitudes por parte de los vecinos, no solo eso, sino algunas otras problemáticas que tenemos en la zona de Villa del Lago, por lo cual no hay duda que avanzar en este ingreso es una satisfacción enorme por parte de la gestión que encabeza el Intendente Avilés y que ha decidido darle la misma jerarquía a todos los ingresos. Hemos podido avanzar en el mejoramiento de la avenida San Martín, hemos podido avanzar en el mejoramiento de la avenida Cárcano, ahora estamos trabajando sobre la ruta 38 y también tenemos pendiente, a partir de un proceso de expropiación que se está dando sobre la calle Rosario que da a la colectora que va a San Nicolás. ¿Qué es lo que se va a realizar puntualmente allí en la Sarmiento? Básicamente, ampliación de calzada, construcción de canteros, instalación de semáforos y instalación de palmeras y otros elementos arbóreos para el embellecimiento del sector y mejoramiento de luminarias. Seino, bueno, esto era algo, como dijo Pedrone, que se venía solicitando desde hace tiempo por los vecinos. Sí, como dijo Horacio, una problemática de larga data que se fue acrecentando y acentuando en este tiempo, tiempo donde todo Villa del Lago, tanto la sección 1 o 2, es decir, del Puente Negro para el norte o para el lado del centro, se ha ido poblando con el tiempo, ha ido aumentando la población. Y había una deuda de infraestructura que se ha venido saneando en este tiempo con las obras de agua que han sido muy importantes, que fue una de las obras más pedidas por los vecinos, tanto por el centro vecinal como los vecinos en sí mismos o a través del presupuesto participativo también, sobre todo. Y en este caso, toda la sistematización que comentaba Horacio recién, ha sido uno de los puntos también más solicitados y que ha generado más problemática también el barrio. Y en ese sentido, hay que destacar el trabajo de obras públicas, como el Observatorio Vial, que han estado todo este tiempo evaluando, diagnosticando la zona para hacer los mejores proyectos posibles, gestionando ante otros niveles del Estado, y también con el acompañamiento y el apoyo y la espera y la paciencia también de los vecinos. Así que creemos que va a ser una obra muy importante, muy útil y necesaria, pero además también trabajada de esta manera comunitaria con las entidades de la zona y un compromiso también del Intendente de avanzar, como decía Horacio, en este ingreso. ¿Cuánto arrancaría la obra? Bueno, ahora es la apertura de sobres, así que por lo menos va a tener dos meses hasta que empiece la obra puntualmente, porque viene toda la parte administrativa de adjudicación y firma de contratos y después ya los tiempos puntualmente de inicio de obra. ¿De cuánto sería el tiempo estimado para la obra? La obra tiene un plazo de 100 días de construcción, por lo cual si todo va bien, sobre la temporada del 2018-2019, ya estaría finalizada lo que nos asegura desde el punto de vista, un tema que no había nombrado, el tema de que el sector requiere de incorporar elementos para mejorar la seguridad, por lo cual poder contar ya la próxima temporada con ese elemento también que hace a la seguridad del sector, es un tema también que ha sido muy valorado para tomar la decisión de avanzar en esa obra y no avanzar en otras.